...y en todos lados, cheque usted. Fue fundidores y bueno, ahí pudimos verlo y dejarlo en claro. Gracias, Gab. Al sex symbol, al galán, al ícono, a Andrés García. Así es, que además fue padrino de uno de los cantantes más importantes del país, Luis Miguel. Uno de los íconos más grandes que ha tenido el país. Gracias, Charles Mitch. Gracias. Gaby, Carlos. Gracias. Buenos días, vamos, agente regia, Cintia. Así es, cuídense, muchas bendiciones. Mañana aquí nos vemos, muy puntual. Gracias.